Hola, mi nombre es Roberto Enrique Espineda, soy el curador de la exposición Brujas, Diosas Olvidadas o Mantes del Diablo y quiero invitarlos a que nos visiten. Es un recorrido por la historia del pensamiento mágico y religioso del ser humano. Más de 400 objetos que han sido usados, pueden ser usados o tienen alguna relación con el mundo de la magia. Estamos abiertos de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde y bueno, es una colección que llevo reunirla más de 7 años. Nos recorre desde la prehistoria hasta hoy día y básicamente es el recorrido por una de las grandes herencias que tiene el ser humano, que es la vida religiosa. Hasta el momento ningún chango, ningún delfín, ningún animal con cerebro evolucionado tiene una vida religiosa. Los únicos que tenemos vida religiosa somos los seres humanos. Cuéntale a la gente de Disección Radio por qué tu gusto y tu afición y el por qué poner una expo como esta, Cuperto, por favor. Bueno, de acuerdo al INEGI, a la CONACYD y a la UNAM, 3 de cada 4 mexicanos confían más en la magia y en la religión. De ahí es la importancia de esta exposición y de mi interés, porque precisamente si es en un país donde la vida religiosa se tiene tan presente, tan tan a la flor de piel, no es raro que sea un tema y una temática muy importante para exponer. También es importante que los jóvenes sepan un poquito más de historia y de cultura. ¿Qué es lo que hace atractivo esta exposición para que la gente se interese, sobre todo para que salga de aquí leyendo un poquito más sobre esto? Bueno, pues es básicamente la herencia que tenemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque como comenté, la vida religiosa solamente la ejercen los seres humanos. Y es una herencia que tenemos de nuestras cuatro raíces, sea la indígena, la europea, la africana o la asiática. Básicamente es parte de nuestra identidad, de la identidad moderna, sea de identidad, digamos, la cultura dominante o contracultural, seas hippie, seas dark, seas gótico, no sé, cualquiera de las identidades que tenga, no sé, una niña de la del Valle, de Polanco, o tengas una boutique en San Rafael, todos tienen una vida religiosa en mayor o menor grado, sea desde una perspectiva cristiana o desde una perspectiva pagana o herética. La vida religiosa es algo fundamental y que da identidad, una identidad propia a los seres humanos. Oye, ¿y cómo desmitificar todo esto acerca de la brujería y de todo lo que se utiliza? Porque mucha gente le tiene miedo, entonces exposiciones como esta hacen reflexionar a las personas. ¿Qué les puedes decir? Bueno, que precisamente el enfoque que estamos dando aquí es un enfoque tanto antropológico que histórico, que nos revela las verdaderas formas y historias de la magia y la brujería. ¿Por qué? Porque, como bien mencionas, se encuentra satanizada durante mucho tiempo, pero analizando desde la antropología y la historia vemos que no tiene nada que ver ni con satanada, ni con el demonio, ni con sacrificios humanos o cosas diferentes. Aquí lo que tenemos es un link, es un puente cultural hacia las diversas identidades que conforman hoy al mexicano. Estamos en Fundación Fertilizando el Esfuerzo en Avenida Revolución 1734 en San Ángel. Incluso ahorita aprovechando a Ifer y a parte de aquí en San Ángel pueden tener una riqueza gastronómica muy grande y aparte visitarnos es un recorrido de una hora aproximadamente donde se resuelven todas sus dudas en torno a las diversas religiones que conforman la brujería.